¿Cuáles son las motivaciones populares para esta celebración? En la secuencia de su ejecución año a año. Señor Pintado, bienvenido. Gracias. Bueno, hace más de 40 años hicimos una monografía realmente para mi graduación, una investigación que después de un año fue editada en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE. También se realizaba este trabajo sobre las costumbres y el procurador del Cantón Girón y en estos artículos estaba la fiesta de toros, la fiesta en honor al señor Girón, llamada de toros, que en esos tiempos tenía otra consistencia. Sé que en los años se ha ido cambiando visiblemente. Hay mucho que preocuparse porque si es que hacemos un análisis de lo que era antes, en todo sentido notamos más sencillez y un alto grado de devoción, como también se puede hablar de la solidaridad que había en esos tiempos cuando las personas vecinas o más ayudaban al priose también para la realización de estas fiestas. Ahora también se nota igual, pero hay un cambio en cuanto a la intervención de DJs, por ejemplo, de las filmaciones, de los shows artísticos, por enumerarlo poco, pero sigue habiendo ahora otras cosas que no son iguales a años anteriores. Bueno, hace años también los grupos musicales eran muy distintos y a lo mejor mucho más arte se observaba. Hago en la referencia a los grupos musicales como ser que debían hacer música en vivo sin los aparatos tecnológicos de momento que a veces son grabaciones ya y había mucha más elaboración en este sentido hace muchos años. Sí, si consideramos la casa del prioste, había un altar y donde pasaba la música del señor que le denominaban, era un violín, un bombo y un tambor, el tambor se llamaba caja. Esos mismos intérpretes salían y acompañaban a la imagen del señor de Girón hasta la iglesia matriz. Para el baile de los disfrazados, porque antes habían disfrazados y contradanzas, para los disfrazados generalmente era la consistina posterior a la acordeón con una guitarra y para los contradanzas igual el violín. Esto ya desaparece ahora con los grupos proclóricos, con otro tipo de acompañamiento en cuanto a bailes se refiere. El elemento, también el baile del Tucumán. Sí, esos eran los contradanzas precisamente, que eran unas personas vestidas de blanco, con espejos y los consabidos viejitos, los cañarejos que contenían un palo donde empezaban a tejer las cintas. Eso también se llamaba el Tucumán. Bueno, habían elementos característicos dentro de los comparsas, de los disfrazados, y que se han ido, en cierta forma, perdiendo algunos disfraces tradicionales, como por decir, el oso y el domador, que era ejemplificado por el oso, una persona de gran tamaño y el domador bien pequeñito. Y muchos otros elementos también que se van perdiendo en cierta forma y cambiando lo que en esencia fue esta tradición. Sí, anteriormente, todos los jóvenes, los muchachos, nos dedicamos a seguirles a los disfrazados, porque, como se expresa, había una similitud de estos personajes. Habían los cañarejos, por ejemplo, que hacían su exhibición comiendo la tradición machia que hay por el cañar, por ejemplo. Habían el oso y el domador, había los curiquingas, había también los tucumanes y, bueno, los aragureños. Todos ellos hacían su fiesta, su demostración, el momento en el que ellos ya bajaban al centro cantonal y también junto al atrio de la iglesia, así mismo acompañados de la música que también ellos denominaban música de camino. Esto era distracción para todas las personas que bajaban de los campos hacia el centro cantonal y quienes también venían de otros lugares y también reunían a todas las personas que habitaban en el centro cantonal porque era una curiosidad realmente de admirar a estos personajes que hacían un ambiente festivo en el cantón Girón y los niños les gustaba, por ejemplo, molestarle al payaso porque él tenía una morcilla que les hacía besar. Y así cosas que la gente común y consciente de Girón, sobre todo las personas que tienen su edad, se acordarán de aquello. Ahora, ¿de dónde viene? ¿Por qué viene? ¿Para qué se celebran esas festividades? De acuerdo a las investigaciones que en años habíamos realizado, se decía que la música era tan antigua como la centenaria banda de músicos de Girón, por ejemplo, porque hace unos 120 años o más en el sector de Bellavista habitaban unos señores de apellido Tenesela, los mismos que cuando había sequías en los campos ellos se encargaban de realizar una fiesta en honor al señor de Girón pidiendo el favor de las aguas. Ellos alguna vez soltaron un animal que le criaban en un sitio llamado para que los jóvenes del centro cantonal le toreen porque esto era más bien algo que los españoles trajeron, la forma de torear a los animales. Le soltaron al animal, pero como era tan silvestre, murió un curioso motivo este para que las autoridades prohíban la corrida de la vaca loca o del toro y lo realicen en los campos. De allí que hoy se realiza esta corrida de la vaca loca llamada, se realiza en la casa del Prioste, en un pochero, en un lugar muy apropiado ya privamente separado para aquello. Doctor Milton, si nos ayuda a contar sobre estos temas, ¿qué connotación tiene las festividades estas que acabamos obviamente de pasar y que hace años, yo recuerdo, eran tres semanas, ahora se las duplicó, son seis? Bien, yo sí creo que nos debemos remontar más bien a los tiempos de la colonización española. A esos son los que sostienen que las celebraciones religiosas no tenían sino otro objeto que imponer la religión, crear la fe en las personas para hacerlos más sumisos. Sin embargo, no siendo este el aspecto que conversamos y ya con relación a la fiesta de toros, yo quería más bien decir qué no ha cambiado de la fiesta de toros, porque la multiplicidad de elementos que se veían en esta celebración son actualmente muy diferentes de los días anteriores. Contestándome yo mismo la pregunta de qué no ha cambiado, creo que los elementos básicos de la banda de músicos, los Priostes, la chirimía, y probablemente es lo que queda de la fiesta de toros original. ¿Los rituales dentro de la iglesia, a lo mejor el traspaso del bastón de mando, algo de eso? Bien, todos esos elementos se involucran, caen en el terreno de la sumisión religiosa, de lo que sostienen los sociólogos, o muchos sociólogos, de que era un medio de imposición. Alejándonos un poco de eso, yo creo que la motivación de la fiesta de toros es esencialmente religiosa. Nació, como lo ha dicho Rubén, con la intención de hacer rogativas a Jesucristo para que traiga las aguas y mejoren las cosechas. Sin embargo, a partir de la migración al exterior de nuestros jironeses, hay otros tipos de motivaciones, como es esto, de que ayude el señor de Girón a pasar la frontera para llegar a los Estados Unidos, que en fin de cuentas encuentren éxito allá en sus trabajos, y así, eso inclusive ha ido saliéndose del eje central que era el de las rogativas por las aguas para mejorar la producción. Bueno, y ahora gira principalmente en torno a eso, a la migración. Sí, creo que usted tiene razón, particularmente en eso, y no solamente la motivación para la celebración de las fiestas, es inclusive la inversión económica para la celebración, tiene un alto porcentaje de capitales que vienen de los migrantes, de nuestros migrantes, para gastar en la celebración de la fiesta de toros. Hay una diametral diferencia entre la sencillez con la que se celebraba la fiesta de toros años atrás, a los que se refiere a hace 40 años Rubén, y las actuales. Ahora usted ve un derroche de lujo, un derroche de elementos que han sobrevenido, que no eran los originales de las fiestas del señor de Girón. Ahora no es nada raro encontrar que le traen a un famoso cantante, que le traen un famoso grupo, costoso además, para que participe de estas fiestas, dando algo de algarabía al pueblo, igual que decimos de eso, nos tenemos que referir también a las ingentes sumas de dinero que se gastan en los cohetes, castillos y más... Alimentación, bebida. Más fuegos artificiales. Bueno, y esto ha tomado trascendencia también, ya fuera de los límites cantonales, límites patrios, como es la festividad que se la celebra también ya en los Estados Unidos, don Rubén. Sí. Bueno, yo quería más bien, antes de contestar esta pregunta, referirme a lo que dice el doctor Milton, las grandes inversiones. Pero estas inversiones, de alguna manera, llevan a Girón a su progreso, porque la actividad económica se ha dado mucho, yo soy testigo de aquello, de la confección de prendas de vestir, de las bordadas de polleras, de incluso la alimentación mismo, están comprando muchas comidas para donar, el prioste mismo, la contratación a la banda de músicos, a diferentes músicos, de lo que queda aquí, por cierto, me interesa mucho y es muy rescatable. Pero de la contratación de artistas que vienen acá por una media hora, una hora de presentación y se llevan el dinero, no estamos muy de acuerdo. Algo que también quería referirme en cuanto a los personajes, ya que antiguamente había, yo diría, un poco más de respeto en cuanto a la presentación de la loa y el reto. Bueno, la loa no ha cambiado, sigue siendo la niña vestida de blanco que recita al señor de Girón. El reto igual recita al señor de Girón, pero fustiga a las autoridades, así dice, así se expresa en los términos, de que él, de alguna manera, critica la actuación que están haciendo bien o mal las autoridades, el pueblo en sí, la misma comunidad. Pero ahora, más bien se ha degenerado con el insulto, con la sátira incorrecta, nombrando a las personas, y eso sí es medio preocupante, aunque he sabido que las autoridades han prohibido de alguna manera, o les piden el papel que van a estudiar, pero ellos no han hecho caso, y siguen inventándose algo que debemos cambiarlo. Yo recuerdo unas frases, y justo cuando le vi al señor Antonio Delgado, aquí en Girón, en estos días, él hizo un papel para un reto, y para criticar al municipio, decía en estos términos, que vive el agua potable, que toman los poblanos, ya que al calmar la sed, se llenan de gusanos. Estaban diciendo que el agua estaba contaminada, pero hoy ya dicen de otra manera, no se está. Y así había cosas simpáticas antes, que hoy ya no vemos. Sin embargo, hay que pensar en que, en que el hecho, de que se sigan haciendo las fiestas, no podemos evitar, más bien, remediar para que no vayan más semanas, porque también ya aparecen, los alcohólicos, que por cierto, con el apoyo de la iglesia, con el padre de aquí, que hace reuniones cada mes, se ha podido en algo, suprimir el exagerado consumo de alcohol, ahora se ve menos. Pero en años anteriores, se veía en cambio, que quedaban alcohólicos ya, por tiempos, y eso no es bueno. En cuanto usted preguntaba, de lo que las fiestas han ido, hacia los Estados Unidos, sí, yo tengo conocimiento incluso, de aquí llevan, prendas de vestir, como son, los, los, los bolsicones, las polleras bordadas, las blusas, esplendorosas, van uniformes, de, de, de personajes que van a bailar allá, si, ellos están realizando, en iguales formas, aunque no con la corrida, de la vaca loca, porque, allá es prohibido, en Estados Unidos, entonces, a la bulla, también, los cohetes, creo que no pueden hacerlo, porque, no hay permiso para tal cosa, de lo que yo he sabido, que, hacen una excelente fiesta, en un lugar determinado, bailan esplendorosamente, hay la presentación, de la loa y el reto, y, las platilleras, y todos los personajes, que se dan, en estas fiestas tradicionales. Bueno, yo quisiera hacer, una simple acotación, a las palabras, de Rubén, que tiene profundos conocimientos, sobre esta fiesta tradicional, en cuanto, a los dos personajes, centrales, que al término, de la profesión, participan, como son, el reto, y la loa, sus propios nombres, conllevan en sí, lo que cada uno, de ellos, quiere representar, en el acto, y el reto, se llama así, porque reta, a la sociedad, porque reta, a las autoridades, a veces, un poco dura, porque, porque, yo recuerdo, de muchas fiestas, donde el reto, era, un señor, boquisuelto, en extremo, y criticaba todo, ese, es el papel, de ese personaje, pocas palabras más, pocas palabras menos, pero, el reto, hace eso, reta, a la sociedad, y a las autoridades, todo lo contrario, de lo que hace, la loa, que loa, que alaba, al señor, a la sociedad, a la madre, a la virgen, etcétera, esos dos personajes, están tan, perfectamente, identificados, que vuelvo a decirle, o antes, o hoy, cumplen su rol, el uno de reta, y el otro de, loar. Bueno, en sí, las festividades, continuarán, continuarán dando, de alguna forma, una identidad, también, a Girón, con estas festividades, que ahora se le llama, de sacrificios, al señor, de Girón, o comúnmente conocida, como la fiesta, de toros, algo más que actuar, es, solamente, de acuerdo con, el doctor, así mismo, es retar, yo decía, solamente los términos, que no sean muy fuertes, pero respecto a la opinión suya, y de las personas, incluso de los mismos, periodistas, y participantes, que así lo hacen, y lo hacen bien, algunas cosas inéditas, aparecen, y, no sé si sean inventos, pero, antiguamente, al menos yo, cuando hacía mi investigación, de paso, con un profesor, que era sociólogo, y que, me exigía demasiado, en este tiempo, no había la afirmación, sino las camas, en blanco y negro, y aparecieron después, a colores, y había que demostrarle, la secuencia, de la, de la investigación, no había, digo, la, la forma, como hacen ahora, de soltar, los cuyes, por ejemplo, para que las platilleras, les, atrapen, y demuestren, su habilidad, culinaria, al preparar aquello, para el servicio, que se hace, en los días martes, de fiesta, algo más, que, no recuerdo en estos instantes, pero que, ha ido cambiando, y en sí, vale que, las, las personas, no sé si, el regalo municipal, a través de su departamento, de cultura, se haga una investigación, para que se escriba, más, porque lo que nosotros, hemos hecho, es mínimo, hay cosas, que se deben seguir escribiendo, investigando, incluso, porque, no se está hablando, de lo que es, la fiesta en sí, en su totalidad, ahora, han hecho, tesis, trabajos también, las universidades, algunos alumnos, incluso, yo les he apoyado, en algo, pero, hace falta más, para que en Girón, para que aquí, exista, un documento, un libro, editado, para que las futuras generaciones, sepan, como ha sido antes, por ejemplo, y estén, equiparando, con lo que se está haciendo, en lo posterior, nada más, yo creo, Eloy, que, el objetivo, de este, conversatorio, es destacar, los bienes culturales, de Girón, y entonces, como, como un asunto, de relevanza, yo quisiera destacar, que se debe, mantener, esta tradición, de la fiesta de toros, que viene, desde mucho tiempo atrás, yo diría, secularmente, y que nos ha valido, para la identidad, plena, de nuestro pueblo, de consecuencia, se debe, fomentar, el mantenimiento, de estas, manifestaciones, intangibles, de cultura, porque eso son, las tradiciones, no nos podemos, abstraer, a los cambios, que va determinando, el avance, de la tecnología, y otros, efectivamente, pero, que se debe, mantener, la tradición, esta y otras, así debe ser, como conclusión, a este, a este conversatorio, que es, sobre la cultura, de nuestro pueblo. Gracias, doctor Milton, por su acotación, gracias al señor, por haber invitado, también.